Hola, buenas noches, bienvenidos. Aunque dijiste que ustedes me dan la bienvenida a mí, ¿qué tal estamos? Un ganas de aprender, Lik. Perfecto, así me llega. Y hoy vamos a aprender otras cositas. Miren que estaba con el primer grupo que tengo y a darle su clase de Iverson de intermedio. Y yo después quedé, ah, ok, me adelanté. Entonces, son de él, bajaron la presentación. Recuerden que por el momento todavía no les comparto archivo, pero llegado el momento, se los voy a compartir. Cuando necesitan trabajar con algo de Excel y yo les quiera evitar el escribir tanto, entonces les voy a compartir el archivo, ok. Vamos a cargar la presentación y le vamos a dar un par de minutos a los compañeros para que se incorporen y le vamos a mandar un mensajito recordándoles. Gracias. 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 Bien, ustedes, denme un segundito. Ok, ya estamos por acá listos. Vamos a empezar el Excel básico. Hoy vamos con la sesión 2. Poco a poco vamos a ir avanzando y vamos a ir conociendo nuevos retos. ¿Cuál es entonces la agenda para el día de hoy? Saludos, bienvenida presentación del contenido de la sesión. Asistencia, desarrollo de la sesión, que es cuando ya ponemos en práctica la parte teórica y el cierre de sesión. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Conocer el entorno. ¿Qué quiere decir? Ayer empezamos a ver un poquito de la pantalla de Excel. Hoy lo vamos a tratar de modificar un poco. ¿Cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el entorno de trabajo de Microsoft Excel con el objetivo de focalizar la atención en los distintos elementos que componen su interfaz y aprender la utilidad de cada uno de ellos. Vamos a hablar de los más importantes. El entorno de trabajo. La barra de título se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación. Muestra el nombre del libro abierto y contiene los clásicos botones de minimizar, maximizar y cerrar. Y ayer estábamos viendo, ¿verdad? Voy a ingresar a Excel. Entonces, estábamos viendo que la barra de título es esta donde dice libro 1 y si vamos abriendo cada vez un libro nuevo va a decir libro 2, libro 3, libro 4 y así sucesivamente. Porque no podemos nombrar a todos los libros de la misma manera, pero podemos nosotros venir y abrimos el archivo del día de ayer. Y acá dice mi primer libro práctica sesión 1. Esa es la barra de título. ¿Ok? La barra de herramientas de acceso rápido está ubicada de manera predeterminada en la parte superior izquierda de la ventana de la aplicación y contiene las herramientas que usamos con mayor frecuencia, como por ejemplo, guardar, deshacer, rehacer. Son las que vienen de manera predeterminada, pero nosotros podemos personalizarlo, ir agregando los comandos que nosotros necesitemos. Y eso cómo se hace? Y eso cómo se hace? Ah, mire. Me voy a configuración a la barra de herramientas en clic en archivo. Luego le doy clic en opciones. Vamos a la barra de herramientas de acceso rápido. Seleccionamos la categoría de los comandos. Buscamos el comando a utilizar y luego clic en el botón agregar y aceptar. Pero como siempre digo yo, el texto, la teoría nos aturde y puede hacer que también hasta nos confunda más. Entonces, es mejor practiquémoslo en Excel. Ingrese a Excel y que le cargue el libro 1 mientras yo le tomo su asistencia. Recuerde, por favor, decir presente o escribirlo en el chat. Y recordemos también que debemos poner nuestro nombre completo en el dispositivo y activar nuestras camaritas. Vamos a ver Beatriz del Carmen Flores Rivas. Presente. Muy bien. Muy bien. Blazy Yamile Durán Sánchez. Blazy, la veo, la veo, pero no la escucho ni la leo. Ya voy a hacer mi poema. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Presente. Listo. Gracias. Emerson Alejandro Matal Martínez. Presente. Ok, gracias. Ok, gracias. Fátima Judith Aguilar León. Ok, Fátima. Le pongo ahorita. Gracias, María González. Jacqueline Alejandra López Díaz. Jacqueline Alejandra López Díaz. Jacqueline, muy bien. Jennifer Marlene Flores Salguero. Presente. Muy bien, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Presente. Presente. Ok. Ahorita lo pongo. José Antonio Cisco Portillo. Presente. Ok. Ahorita lo pongo. José Antonio Cisco Portillo. Presente. No. No. Josué Daniel Orellana. No. Josué Daniel Orellana. Josué Daniel Orellana. Juana Patricia García de Sarceño. Presente. Presente, Lick. Bueno. Jocelyn, ¿por qué está controlando mi pantalla? Karina Elizabeth Paredes Peñate. No. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente. Gracias. Katy Elizabeth Peñate de Paredes. Presente. Que me late que son parientes. O me equivoco. Tienes razón. Verdad. Solo le dieron vuelta a los apellidos. Son cuñaditas. Ya las vi. No. Diferente. De verdad. Ok. Ludwig Guillén Brand. Ludwig Guillén Brand. No. Marta Concepción Carvalho. Presente. Muy bien. Noé Manuel Valencia Flamenco. Presente. Ok. Ahorita le pongo. Noé, ¿verdad? Roberto Alonso Palma. Ok. Buenas noches. Gracias. Y Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Ok. Hola. ¿Listo? No se le escuchó, pero ahí la vi. Jejeje. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, continuemos. ¿Verdad? Ahorita. Les comentaba. Que. Tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Y entramos a Excel. Un libro nuevo. listo, Zaira, gracias. Entramos. Al libro. Bien. Vemos en la parte superior. Aquí como también hemos hecho cambio. Estos dos botones están deshabilitados. Tengo el botón guardar. Deshacer. Rehacer, que los estuvimos aprendiendo ayer. Y luego está este botoncito que dice personalizar la barra de acceso rápido. ¿Ya lo encontró? Sí. Muy bien. Sí. Sí. Entonces, al darle clic ahí. Dice. Aparecen las opciones. Nuevo. Abrir. Guardar. Enviar por correo. Impresión rápida. Vista previa de impresión. Ortografía. Ordenar ascendente. Descendente. Pueda que. Tal vez no todos tengamos esto mismo, pero por lo menos el nuevo sí está. Vamos a darle clic en ese. Y va a observar que le agrega una paginita blanca. Vea si lo tiene, por favor. Muy bien. Como si lo tenemos. Cuando usted lo presione, presiónelo sin pena, sin miedo. ¿Qué hace? Nos regala el libro 2. Correcto. Así es. Así es como trabaja. Y entonces yo podría venir y agregar más comandos. Por ejemplo, vamos a ponerle este abrir. Y aparece una carpetita. ¿Todos llegamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Entonces usted le da clic acá en esta. Le abre las opciones para abrir y usted le da examinar. Y puede venir a buscar el archivo que guardó el día de ayer y le da clic en abrir. Así es. Acuérdese que algunos lo guardamos en el escritorio. Otro en documentos. Usted le puso el nombre de la carpeta que quería. Entonces ahí usted puede buscarlo donde corresponde. Una vez lo encuentre. Porque le aparece así mi primer libro, práctica sesión 1. Le da clic en abrir. Cuando le dé clic en abrir. Si yo le doy ahorita me puede dar error porque yo ya tengo el archivo abierto. No, no me dio. Ya lo tenía cerrado. Entonces me abre el archivo. ¿Por qué dice que barra de herramientas de acceso rápido? Ah, porque mire, si yo no presiono este para uno nuevo, tendré que ir archivo nuevo y escoger libro en blanco. Ahí hice tres pasos. En cambio aquí solamente uno. ¿Sí? La acción es la misma. Lo que hace es ahorrarnos tiempo. ¿Sí? ¿Sí le funcionó? ¿Pudimos agregar esos dos comanditos? Sí. Sí, sí. Perfecto. Yo no puedo. No puedo. No sé por qué no. Ah, Marta. El problema con usted va a ser la versión que tiene de Excel. Porque en esa versión no, no hay muchas cosas que no las tiene. Porque, por ejemplo, yo no sé si tiene estos botoncitos. Sí, 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 los tiene, eso sí. Y aquí no le aparecen estas opciones. No. No. No le aparece ningún botoncito para agregar. No. No. Sí, pero me aparece. Este, ya le voy a decir que me aparece. Permítame. Ah, sí. Cuando le pongo ahí en esa flechita como para abajo. Ajá. Lo que me aparece solo dice personalizar barra. Ok. Entonces. Pero sí. Sí. Por ejemplo, yo he puchado y ahí hice como siete libros, ¿verdad? En ese. En ese. Esta parte sí le funcionó. Sí. Eso sí. Ah, bueno. El que no le aparece es este, el de abrir. Ajá. No abro. Solo dice ahí crear documento nuevo, May. Solo eso. Pero así como agregó esta paginita, así tendría que agregar el de la abrir. Pero no sé cómo hacerlo. Vale. No sé a dónde estaría. Vamos a hacerlo así. Todos vamos a venir a esta pestañita y le vamos a decir más comandos. Y en su caso me dijo la opción, Marta. La mía es. Ay. Que mejor. Personalizar o más opciones como era. Personalizar creo que dijo. Ajá. Ajá. Es. Personalizar barra herramienta dice una y la otra. Ajá. Y la otra dice. Dele en esa. Vamos a ver si lo lleva hasta acá. Los demás estamos acá, ¿verdad? Va a crear nuevo documento dice cuando vamos a la paginita en blanco. Ajá. Ahí lo creo. Lo pongo ahí. Ahí lo creo. No, pero ahorita ya no estamos creando documento en blanco. Ajá. Y en la otra. En la flechita que va hacia abajo. Lo que me dice es personalizar barra de herramientas. Dele clic ahí. Ahí sí ya me aparece nuevo abrir, guardar, correo. Póngale ahí abrir. Abrir. Ajá. Ajá. Ahí está acá. Ajá. Todo le dimos aquí en la pestañita y le dijimos más comandos. La aprieto ahí en esa, ¿no? Donde dice más comandos. ¿Lo encontró? ¿Se acuerda cómo me compartió la pantalla ayer? Hágalo ahorita. Quiero ver. Abajo, ¿verdad? El botoncito verde que dice share. Ok. Cierre esa en la X. Ahora. No. Dele la de la par, el cuadrito. Ahí. Dele clic. Bien. Siempre trabájelo así en toda la pantalla. Bien. Allá. A la par de donde está el, la carpetita. Dele clic. Ahí. Dele clic. Y dele donde dice más comandos. Ahorita. Ahí estamos. Voy a compartir yo mi pantalla. No va a tener todos los comandos que nosotros tengamos por la versión de su office, pero sí va a tener algunos. Y vamos a ver. Si de los que tenemos. Podemos. Podemos trabajar. Ok. Entonces. Todos estamos aquí. Verdad. Más comandos. Barra de herramientas de acceso rápido. Aquí donde dice comandos disponibles en. Dele clic. Y ahí dice. Comandos más utilizados. Comandos que no están en la cinta de opciones. Todos los comandos. O macros. Si. Aquí en esta pestañita. Si nosotros le decimos comandos que no están en la cinta de opciones. Todos estos. No están a simple vista. No están a la mano. Entonces. Si. Si observa. El. Abrir. No está en ninguna cinta. En ninguna ficha. Lo pusimos en la barra de acceso rápido. O se encuentra en el menú archivo. Pero no está en ninguna otra ficha. Con el. Igual todos estos botones. La calculadora. Usted puede ir viendo. Los comandos que están ahí. Por ejemplo este que dice elipse. Es. El círculo. de las herramientas de forma, igual este de estructura metálica, este de enviar por correo electrónico, este si nosotros tenemos conectado nuestro office o nuestro correo electrónico a office, nos va a permitir enviar un correo electrónico de forma inmediata, mire tenemos acá los filtros y otras opciones más, por ejemplo, este vamos a poner, mire busque el que dice pega y transpone, pega y transpone, los comandos están en orden alfabético así que vaya a buscar la letra P. Lo encontramos, bueno seguimos buscando, es el mismo de pegado especial, pegado especial es uno, que le podría funcionar, pero este si se llama pega y transpone, hay un montón de pegas, ve, pega con imagen, pega formato, pega, 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 a mi solo me aparecen pegado especial, si quiere, si no, mire, vámonos acá y le decimos todos los comandos, para que nos muestre toditos toditos, y busquemos el de pegar, yo voy a poner este para que vean como funciona, usted ponga el de pegado especial, pero fíjense que el pegado es, ah si aquí me sale, voy a poner este, el de pegado especial que tenemos todos, va a aparecer acá, y voy a poner este, pega y transpone, ok, y le voy a dar clic acá en agregar solo esos dos le aparecen, Jocelyn a mi no me aparece el pega y transpone no, yo igual ya le di aquí a, en todos los comandos, si, y estoy buscando por la P y no, 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 no aparece pegado visible, pegado especial, pegar, pegar como hiper vínculo y pegar vínculo, ok, pongan el pegado especial, y yo le voy a enseñar como funciona ese pega y transpone, ok, ok, que igual lo van a tener disponible ustedes, pero, ya pusimos estos dos, pegado especial, bueno solo uno, pegado especial, pegado especial, ok, entonces damos aceptar, y entonces le aparece acá, pegado especial, pero como ahorita no hemos copiado nada, vamos a seleccionar este, abrimos el archivo del, de ayer, verdad, entonces teníamos escrito los días de la semana, y le vamos a dar clic en copiar, si usted le da, en pegado especial, mire, le abre esta ventana, y usted le va a dar clic acá, donde dice transponer, ya lo encontró, entonces cuando usted le dé aceptar, mire, le da vuelta a la información, eso es transponer, entonces si yo vengo, y le digo copiar, y como yo sí puse pega y transponer, mire, mire, más rapidito, esa es la idea, de la barra de herramienta de acceso rápido, ahorrarnos tiempo, de que otra forma se puede hacer este pega y transponer, ya que estamos por acá, vamos a ver, mire, copiar, selecciono, y aquí en esta parte pegar, mire, aquí está, transponer, esta no se la sabía, mire, igual funciona, si usted lo quiere hacer de columna a fila, mire, yo le doy clic en copiar, me ubico en la celda, y le digo, clic, clic, transponder, lo hace para donde lo quiera, de columnas a filas, o de filas a columnas, bien, como ya hicimos algunos cambios en este archivo, le vamos a cambiar el nombre, y eso es acá, mire, archivo, guardar, como, buscamos la carpeta, que ya tenemos, pero a este ya no le vamos a poner mi primer libro, ni mucho menos mi segundo libro, solo le vamos a poner práctica sesión 2, maestra, hola, los demás están haciendo la, todo esto, y yo no puedo, si me meto yo a lo mío, no es, no puedo ver lo que usted está explicando, no sé cómo hacerlo, no, ahí tiene que cambiar la versión de Excel, tiene que ser una más actualizada, porque esto no está dentro de, dentro del, de las, eh, de la sesión que usted tiene, entonces tiene que ser, de la 2010, ya están estas opciones, de, de los, de los transponer y todo eso, ok, ahorita le toca ver, y tal vez pueda practicarlo en algún otro momento, en otra máquina, ok, en el caso, voy a darle clic en guardar, en el caso que los botones están deshabilitados, por ejemplo, este de pegado especial, es porque no tengo yo nada que pegar, pero una vez, yo le digo copiar, mire, me lo habilita, los comandos están habilitados o deshabilitados, según lo que nosotros queramos hacer, si yo entro a la hoja, a la celda, mire, ya no puedo cambiarle la alineación, no puedo ponerle un formato, no puedo hacer nada, hasta que me salga de ella, mire, si ya puedo cambiarle la alineación, combinar y centrar, y hacer otras opciones, entonces, cuando usted vea los comandos de esta forma, es porque están deshabilitados, porque no se pueden utilizar en ese momento, ok, ¿estamos acá? Sí. Perfecto, sigamos viendo, vamos a buscar otro comando, pero como les decía, tiene que ser una versión, porque si no, es lo que nos pasa, que no tenemos para practicar, vamos a ver, seguimos acá en la sesión, vamos de nuevo, acá, y más comandos, ok, a esa parte, vamos a más comandos, ok, a esa parte, mire, yo puedo agregar este que dice separador, separador, acá, y este, es esta línea, que me va a parecer una línea, similar a esta, que me va a dividir un comando de otro, agregamos el separador, por favor, aquí dice separador, usted lo marca, y le da clic en agregar, ¿ya lo agregamos? Sí, ya está agregado, sí, perfecto, entonces, vamos a venir acá, y vamos a ocupar uno de los que, yo creo que la mayoría, tiene, ok, vamos a ver, vamos a ocupar otra vez, todos los comandos, ya llegamos a todos los comandos, y vamos a empezar a ver, acá, qué opciones, son las que tenemos, quería enseñarles una, pero esa, no la vamos a tener todas, así que mejor, no, pero es bien bonito, es bien útil, hay, uno, quiero ver, ¿cuáles pongo? hay uno, busque el que diga, formulario, lo encontramos, sí, sí, ok, entonces, este lo vamos a agregar, queda debajo del separador, formulario, cuando ya lo tenga, le vamos a dar a aceptar, y entonces aparece aquí, si usted le da un clic, no nos va a permitir, porque no tenemos, una tabla desarrollada, este, lo que le permite a usted, es realizar búsquedas, voy a compartir una tablita, yo también, ahí, una, una, quiero ver si esta, les comparto, para que vean como, tengo esta tabla, se la voy a pasar, para que podamos practicar, ok, vamos, 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 ahorita les comparto, para, si, vamos, para que vean como, no, 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 se las pongo, aquí en zoom, sí por favor ahorita había estado medio fresco pero ahorita ya está caliente bien ahí va ya la tabla y por si acaso se lo voy a poner en Whatsapp por si no la pueden descargar de bien ahí la tiene ya cuando ya la tenga la abre observe que la barra de acceso ya queda con los comandos que hemos agregado no es que por cada vez que abre Excel tengo que volverlos a agregar eso ya están ahí ok bien ya tiene la tablita entonces ahora sí si usted le da clic en el formulario mire los encabezados los encabezados de la tabla los convierte en las etiquetas y la información en cada registro se puede ir acá y va cambiando de registro en registro le funcionó le funcionó y funcionó perfecto entonces esto le puede funcionar le da clic en nuevo y puede agregar un nuevo registro ok esta tabla tiene como 300 registros miren entonces yo puedo ir viendo cada uno de los registros ya y así sucesivamente le funcionó maestra después cree que después cree que me puede mandar lo que hemos estado haciendo ahorita para ver si yo solita lo puedo hacer en la comp eso queda en los videos y los videos se suben a diario ayer tipo 11 más o menos fue que le subí el día noche y hoy es igual cuando le enviaron la información del curso donde va su usuario de la plataforma y todo eso va un enlace que dice lista de reproducción de YouTube usted le da clic ahí y ahí va a ver todos los videos diarios ya ok el de ayer ya está el de hoy hasta que yo lo suba ¿verdad? todavía no lo he hecho y ahí lo va a poder ver chivísimo está bien maestra gracias ok hago un paréntesis aprovechando ahorita hemos entrado en la plataforma hemos visto los pequeños evaluados cortos que aparecen por ahí por ejemplo sí yo hice sí sí yo hice uno que eran como seis preguntas que tenía en la sección uno creo yo sí sí está hasta la elaborada la semana el día sesión cuatro cómo funciona esta parte de la aplicación el curso tiene 20 horas ¿verdad? cada semana vemos cinco temas y la semana se llama sección entonces ahorita esta semana iniciamos la sección uno en la mayoría de sesiones no sección ya la sección uno tiene cinco sesiones cinco temas y en la mayoría en cada tema hay un evaluado que hay que realizar evaluado le digo pero es solo preguntas cortas tres cuatro mucho donde usted puede ver su avance y si le salieron mal las unas usted las puede repetir hasta obtener el resultado deseado como todos queremos todas las respuestas correctas ¿verdad? no es que lo hizo una vez y solo dos estuvo buenas y hasta ahí murió no usted lo puede repetir una, dos, tres veces hasta que logre captar todas las preguntas y tener las respuestas correctas ¿sí? por ejemplo para la sección uno para la semana ustedes estaban acá conceptos básicos y esto es lo que vimos ayer esto a veces se activa a veces no depende de ustedes si tienen alguna duda si quieren aportar algo lo podemos hacer acá luego luego vamos en el entorno de trabajo que es lo que estamos viendo ahorita la barra de acceso rápido luego el día de mañana también aquí les irán apareciendo las conferencias mire aquí ya está para que la pueda ver el día de mañana ya el mediodía quizás más o menos ya le va a aparecer acá la videoconferencia 2 ahorita porque no la hemos terminado y tenemos otro foro de discusión tenemos la siguiente sección que es sesión la de mañana va a aparecer aquí la videoconferencia el foro y acá viene el primer laboratorio si ve seis preguntitas donde son opciones múltiples y usted selecciona cuál es la correcta y así va a ir viendo en cada uno ok esta es su plataforma ustedes tienen el acceso si alguien no lo tiene repórtelo verdad para que lo pueda tener y así trabajar ok hola estamos hablando de la plataforma yo me metí al link pero la contraseña del registro no sé no mucho la entendí a usted le mandaron su usuario y contraseña estaba revisando y no solo dice para terminar el registro asegurando que debo usar el correo el reportado del correo pero contraseña no veo acá que digan buenas noches este de de eso pues yo igual no me he podido meter porque yo no me había percatado que ellos habían dado una contraseña genérica entonces pruebe con eso a ver si puede entrar porque yo si realmente no he podido pero si sé que hay una contraseña genérica y ya después ustedes o nosotros la mudamos cambian y usted no ha podido porque no ha tenido tiempo o el correo le ha fallado y es de que yo no me había percatado que 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 estaban dando una contraseña genérica y bloqueé la cuenta y de ahí pues yo no he intentado otra vez pero cualquier cosa igual yo mañana me pongo en contacto con con soporte técnico en caso no pueda para ir si en caso que ya no se le ha desbloqueado verdad si está bien gracias igual los invito verdad a que estén entrando a la plataforma y algo que les quiero compartir también ya de la plataforma si usted quiere practicar acá en material de apoyo encuentra videos y le van enseñando paso a paso también y le dan el archivo a utilizar por si usted tiene un ratito libre mientras espera el inicio de la clase puede venir acá ok para que tenga ahí las prácticas perfecto entonces regresando a nuestra sesión hemos visto que podemos agregar comandos y me así mire y para quitarlos como se puede hacer para quitar el comando es igual mire yo le doy clic acá y en el caso que yo quiera quitar el abrir como los tengo aquí disponibles o le doy clic en abrir nuevamente y ya me lo deshabilita quite ese comando quita el comando abrir listo perfecto vemos que esa parte es tranquila no es mayor solo si tiene el chequecito se muestra en la pantalla si no lo tiene está oculto vamos otra vez acá a más comandos y por ejemplo este separador mire que yo lo quiero pero aquí después de nuevo mire lo selecciono y con estas subir va subiendo hágalo y luego pueden ir a marcar el último le voy a quitar este porque ustedes no lo tienen así entonces tenemos despegado especial y el formulario y ahí usted puede venir a mire esto si le podrían ser digamos útil este super índice lo agregamos acá agregue lo super índice lo encontró sí muy bien entonces una vez agregado le da aceptar y listo ese para qué le va a servir regresémonos a la práctica 2 acá ojo cuando tenemos varias hojas varios libros de trabajo abiertos le damos clic acá y seleccionamos el que queremos este por ejemplo ya no lo voy a ocupar lo voy a cerrar yo solo tengo 2 la base de datos y la práctica entonces para qué me va a servir a mí este ah porque yo quiero poner a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado ahora le pregunto yo lo que yo acabo de decir es lo que está reflejado en esa celda no ahí solo están los textos así a2 mape2 igual a c2 exacto exacto entonces mire que lo que hacemos marco el número 2 y le doy clic aquí super índice marco el número 2 super índice y por último otra vez el 2 super índice ahora si dice verdad a cuadrado mape2 cuadrado igual c cuadrado se pudo realizar me decía usted mire pero ya sé a dónde está porque aquí aquí no lo veo y si yo no tengo esta opción que hago ok esto es así mire lo vamos a hacer h2o ejemplo h2o o o o o o digo yo ok tengo acá este 2 este 2 ya no lo quiero super índice sino más bien sub índice entonces miren lo marco me vengo acá donde dice puente y le damos clic en esta pestañita ya vio la pestañita sí ok damos clic ahí y acá está mire super índice sub índice en este caso como lo quiero abajo le digo sub índice y le doy aceptar y ahí lo tengo mire ok entonces para que se vea así como está acá tiene que seguir los pasos que le acabo de dar ok Beatriz tiene que marcar los valores por ejemplo usted tiene a2 más b2 más c es igual c 2 entonces acá usted puede venir y marcar todos los números 2 acá super índice aceptar voy con el otro super índice aceptar y así esa opción si la tiene esto en en word es más fácil ver porque ahí está encimita no hay problema en excel tenemos que ir a hacer la búsqueda ok lo pudimos hacer así si bien alguien no lo logró yo sí y esa no me la sabía le vaya me llega me llega sí son pequeñas cositas que uno va aprendiendo en el camino y que hay otra opción por ejemplo hay una camarita que hace una captura de su pantalla puede ser de la celda y que cuando usted modifica la celda le modifica la imagen eso es en esta versión es última de excel así que si en algún momento pueden como dicen por ahí travesear hágalo pruébelo pero como según la versión si no está disponible en alguna parte lo hemos encontrado y si le funcionó Beatriz perfecto ahí estamos así vamos avanzando bien entonces ya les enseña cómo quitamos de acá recuerde que deshacer me quita todo lo que hice yo ya lo tenía hecho le vuelve a rehacer si yo le doy aquí tres deshacer mire llega hasta ahí yo puedo rehacer la acción una vez esté así bloqueado es porque ya no tengo esa opción para rehacer ok práctica sesión 2 como ya le cambiamos el nombre lo único que vamos a hacer es darle clic acá guardar para que se actualice lo que teníamos por ahí ok alguna duda por el momento en el excel hizo una hojita por día que vamos a trabajar o así solo para no el día de la el día de ayer solo agregamos las otras cinco hojitas para ver que va cambiando el número en correlativo según vamos agregándolas pero no no va a llegar un momento que ya no vamos a ocupar este archivo ya vamos a ocupar otro que yo les comparto yo tengo una pregunta dígame este si se va a la hoja uno y ve el texto que había puesto de ejemplo ayer yo quisiera saber si hay un cómo es la forma porque creo que tiene que ver una forma de bajar digamos poner hola mundo como en word bajar el mundo con enter si pero si yo le doy enter me salta la siguiente casilla entonces la única forma que yo he visto o que he intentado es dándole espacio pero tiene que ver un poco creo yo si ahorita se lo digo ok acá mire usted está delante de la palabra y la tecla que debe presionar es alt enter este lo separa ah ok ok muchas gracias si no quiere cambiarle el tamaño a la a la a la celda porque si no lo otro es haciéndole un ajuste de texto y acomodando el tamaño de la de la de la columna verdad sin modificar la celda y sin ponerle digamos ajustar texto pero en este caso solamente alt enter y ya le agrega y después de acá de mundo yo puedo presionar otra vez alt enter y me vuelve a agregar una nueva línea aquí quedó separado porque eh permita justificar pero lo vamos a hacer le acabo de quitar el ajuste de texto porque no sé por qué tenía yo le doy acá ya tiene que funcionar es por agarra el ajuste de texto pero alt enter lo pasa a la siguiente si tuviera más por ejemplo miren yo le puedo quitar aquí el alto y quitarle esa línea que le puse de más entonces según el ancho de su celda así es como lo puede hacer miren vamos a poner aquí alto más enter agrega una nueva línea ahí para que le quede gracias listo alguien más hágalo haga esto seleccione de la B a la D y le damos combinar y centrar y después antes de la M usted presiona la tecla alt y la tecla enter o intro como está en su teclado y después de mundo vuelve a presionar intro para escribir esto alt intro verdad si presionamos enter se sale de la celda pero alt intro pasa a la línea siguiente en la misma celda listo bien entonces que aprendimos en la sesión dos hoy vi que aprendieron mucho los trucos dice agregar nuevos comandos eso que más aprendimos a veces a veces son cosas hola dígame no 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 perdón solo volverlo a pasarlo a otra línea le decía lo que acabamos de hacer pasar a la siguiente línea perfecto a veces son pequeñas cositas pero a la larga son bastantes útiles el pegado especial también ah verdad de columna a fila y de fila a fila sí porque yo me acuerdo yo antes cuando tenía esa información que hacía escribirlo de nuevo verdad se lo tenía para las columnas lo venía y escribía para las filas y después borraba y todo pero hoy excel como que cada vez se va dando cuenta de las necesidades que tenemos y nos va facilitando el trabajo así que nuevamente están invitados para la sesión del día de mañana no se pierda perdón si llego un minutito tarde pero a veces el otro grupo no me suelta entonces aquí ya estoy más tranquilita porque cerramos hasta acá yo le subo el video y espero que antes de la medianoche ya esté listo ok yo ya pude entrar a la plataforma ah ok chivísimo entonces ahí les queda para que puedan ver si quieren practicar o si ya quieren contestar el evaluado o se esperan hasta la sesión correspondiente no hay ningún problema solo que el evaluado si no no me fijé donde era tiene que entrar a la sección 1 y cuando entra a la sección 1 le cargan todos los ahí en el curso ¿verdad? dice sección 1 conceptos básicos del entorno usted le da click ahí le carga todas las opciones y donde hay un cuadrito con un lapicito esos son laboratorios ¿ok? se lo encontré listo bueno pues no les quito más su tiempo vayan a descansar y los espero el día de mañana ¿ok? bueno pues gracias buenas noches nos vemos buenas noches buenas noches descansen voy a finalizar para todos y nos vemos mañana ¿ok? chao chao